La Encarnación Fútbol Club se prepara para lo que será el encuentro frente a Pastoreo, buscando un triunfo como local, con el objetivo de escalar en la mejor posición de la tabla de la divisional intermedia. Tenemos un partido importante contra Pastoreo. Nuestro objetivo es seguir sumando para tratar de asegurar y consolidar lo que es la estadía en la categoría, que creo que nos falta unos pocos puntos. Y de esa manera también prendernos siempre en el pelotón de arriba para seguir creyendo en que podemos llegar. El sueño está intacto, no estamos lejos de los primeros lugares, pero necesitamos sumar a tres. Así que ojalá que hoy las cosas se den, que los jugadores estén inspirados, que la afición deportiva la acompañe, que apoye a los jugadores. Es muy importante para nosotros ese acompañamiento. ¿Plantel está entero? Sí, sí, está entero. No tenemos ningún lesionado. Por lo menos de los que queríamos contar están todos. Y bueno, ojalá que, reitero, sea una noche inspirada de ellos para que nos den el resultado que buscamos. Prácticamente el mismo equipo que paramos contra Villarrica. Creo que va a haber un cambio nada más, por una cuestión estratégica más que nada. Pero en general casi todo el plantel está disponible. Y no, en intermedia no hay un equipo que... Muy competitivo. No, no, es imposible creer que hay un equipo chico que tenga asegurado la victoria. Cualquier equipo que esté en cualquier puesto de la tabla, ven de cara a la derrota. Es difícil. Intermedia es muy parejo. Muy pocos son los partidos donde uno puede decir, bueno, terminó con varios goles de diferencia. Son escasos, circunstanciales. Y bueno, vamos a trabajar, tratar de hacer lo mejor posible para que Pastoreo nos permita seguir sumando de A3. Venimos con una buena racha de partidos bien jugados. Y algunos que por ahí no fueron tan buenos, pero pudimos obtener los resultados. Y los jugadores necesitan, los jugadores reclaman. Más de dos o tres veces en las charlas han comentado jugadores que no son de acá y reclamado de que por qué el aficionado a Encarnación no acompaña. Y bueno, ojalá que la afición deportiva vaya construyendo esa costumbre de ir a acompañar a su equipo. Somos representantes no solamente de un club de Encarnación, sino de la ciudad de Encarnación y eso yo creo que tiene un plus. El plantel está entero con algunas modificaciones por cuestiones tácticas, de lo cual se insta a los amantes del fútbol a acompañar a la albirroja de FC a partir de las 18.30 en el nuevo estadio del Villa Alegre.